¡Gracias! Te voy a contar que Emiliano Sordi es uno de los peleadores que más jóvenes debutó en MMA. Era una promesa y hoy es una realidad. Él es de Río Cuarto. Entrena con este hombre que vemos aquí, el colorado... Matías Lemos, una de las personalidades más queridas del ambiente. Ahí está. Y atrás de él, Cristian, la serpiente Bosch, el gran peleador, dos veces campeón de kickboxing. Quien entrena a todos los chicos de Matías Lemos. Entre ellos, Emiliano Sordi, que además, bien lo dijiste, ha peleado en Brasil dos veces. Ha logrado victorias en eventos donde muy pocos argentinos han ganado. La victoria, además, antes del límite por nocauténico en la segunda vuelta, este chico le rompió la mandíbula a un brasileño. Parece fácil de decirlo, ¿no? Pero, mamita que pesa, la mano de este señor, Emiliano Gimansordi. Y ahora vamos con la presentación de Pablo, el Chacal Álvarez. Esta pelea es simplemente un escalón más para poder llegar a demostrar todo lo que uno viene entrenando durante tanto tiempo. Y no va a haber otro resultado más que la victoria. Y yo siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. Nunca estuve mejor preparado que ahora y lo voy a demostrar. Pero no hay que subestimar a nadie. Uno siempre hace un plan de pelea y al final después salen las cosas al revés. Hay que estar bien preparado en todos los aspectos, mentalmente, espiritualmente, siempre con respeto, pero sin dar ni el mínimo de ventaja. Y ahora vengo invicto y no le voy a dar el gusto a nadie de que le saque ese título. Parece con toda la dificultad. Y ahora sí. Ingresa a la jaula del Grand Fight con una remera que dice México, pero él no es mexicano. Pablo, el Chacal Álvarez. Ahí está un gran peleador, muy completo. Él entrena jiu-jitsu con Javier Cardoso, uno de los principales representantes del jiu-jitsu, el Abu Dhabi y el grappling de la Argentina. Fíjense lo que les decía de la condición física de este hombre. 100 kilos de peso, ni un gramo de grasa. Pero, ¿quién está ahí en su esquina? Déjame ver si es quien yo creo que es. Marcelo Domínguez. Es Marcelo Domínguez, señores. Ex campeón mundial de boxeo. Y Mariano Carrera, también ex campeón del mundo de boxeo. Por Dios, con estos amigos, él fue también boxador profesional. Pelea bien de arriba, pelea bien de abajo. Son dos grandes atletas los que se van a medir hoy en los pesos pesados, en la estelar de Grand Fight. Vamos a los datos de ambos competidores. 33 años, el indicto Pablo Álvarez. 21 para el río Cuartense, Emiliano Sordi. Escuchamos al árbitro del combate. Vamos a hacer las reglas, ya las hablamos. No dejanse en todo momento. Perfecto, sigan mis instrucciones. Suerte a los dos, salúdense. Suerte, suerte. Cada uno en su rincón. Mucha caballerosidad en ambos competidores. Pablo del Chacal Álvarez con la bermuda. Los guantes rojos. Listo. Emi Sordi con la Zung, la dengada. Tenemos acción en la división de los pesos pesados. Combate estelar del Grand Fight 1. ¿Cómo arrancó Sordi con esa low kick? Lo que suenan los golpes. Son pesos pesados. 100 kilos detrás de cada puño. 100 kilos detrás de cada tibia. Ya el segundo low kick le marcó la pierna. Tremenda patada alta de Emiliano Sordi. Se termina la pelea. Se termina la pelea. Tremendo combate de Emiliano Sordi. ¡Excelente la victoria de Emi! Arrancó con una patada alta. Y lo terminó con un golpe tras otro. Lo vemos abrazándose con el colo lemon. Emiliano Sordi. ¿Cuánto tardó? 20 segundos. En ganar la primera pelea estelar del Grand Fight. Me saco el sombrero ante Emiliano. Conectó dos low kicks. Una patada alta con la que puso en jaque al Chacal. Y después una mano tras otra que lo dejó completamente ido. Estaba fuera de sí el Chacal. Gran victoria para el cordobés Emiliano Sordi. Que se da a conocer al mundo en este Grand Fight 1. Tremenda victoria para el chico de Río Cuarto. Para Gima. Vemos la revisión de las imágenes. La finalización. Tremenda patada. No entiendo cómo no se cae el Chacal. Y ahí lo sigue con un golpe tras otro Emi. Realmente una pelea perfecta de Emiliano Sordi. Es para sacarse el sombrero. Nos paramos en el momento de la finalización. Paloma. Tremenda patada alta de Emiliano. El Chacal poco pudo hacer ante la potencia del cordobés. Que trajo a todo Río Cuarto a alentarlo. Me saco el sombrero ante Emiliano. Gran combate. Una lástima que no se haya podido mostrar un poquito más el Chacal. Que como todas sus peleas finalizan rápido. Ahí lo vemos a Emi festejando. Fallo del combate. Ganador por knockout técnico. Emiliano Giman Sordi. El ganador de la primera pelea estelar de la historia del Glam Fight. Es Emiliano Sordi. Se escucha su tema de entrada. Y me parece que Emi tiene ganas de seguir peleando. Emi no se llegó a cansar. Hizo una gran pelea. Es un joven. Era la mayor promesa de las artes marciales mixtas. Ahora es la mayor realidad. Y ahora es el mayor y más rápido ganador de Glam Fight. Que es el mayor evento de artes marciales mixtas de Latinoamérica. Así que mucho futuro para el cordobés Emiliano Sordi. La alegría de sus esquineros. Giman. Gracias por todo lo que diste. Y ahora vamos con el mejor knockout de la noche. Que fue justamente la pelea central. Entre Emiliano Sordi y Pablo El Chacal Álvarez. Esa patada high kick a la cabeza monumental va a quedar en la historia. Y esos golpes que terminan de rematar lo que fue una victoria contundente. Y así terminamos el Glam Fight 1. Una noche llena de emociones. Que finalizó con dos knockouts espectaculares. Tanto el de Caleb Ball como el de Emiliano Sordi. Así es Emiliano. Se ha llevado el triunfo para los Estados Unidos Caleb Ball sobre Nicolás Risque. Y se ha llevado el triunfo para Río Cuarto Córdoba. Emiliano Sordi sobre el Chacal Álvarez. Además vimos la victoria de Pato Reilly, de Fernando Martínez. Una noche llena de acción. Esta la del primer Glam Fight desde Argentina. Gracias a toda América Latina por estar ahí.